¿Qué es Kyo? Juego Kartus desde el Season 1 y me gusta bastante porque es un héroe que se puede salir fuera del control entre el juego, parmea y básicamente en los teamfights es bastante difícil de lidiar. Últimamente no se usa mucho en el meta pero me gusta incorporarlo en el meta de ahora con otros héroes y sorprender al otro equipo. Es mi héroe favorito hoy por hoy. Bueno, la preparación que hemos tenido acá para Brasil, por suerte hemos llevado a ver otros torneos en los que han jugado los equipos brasileños. Hemos practicado los fines de semana, hemos visto algunos replays y creo que podemos incorporar una estrategia que nos ayude a confrontarlo de la mejor manera. Son la élite de Latinoamérica por así decirlo y ojalá le demos buen espectáculo. Me gustaría agradecer principalmente a Arenales Net Games que es nuestro oficio principal, a Thermante que es el main sponsor, a toda la gente de Perú que nos apoya, a la comunidad de LOL, a José Valverde nuestro manager, a Francesca que es mi novia y a todos mis amigos que me pueden ver y que están apoyando el equipo y no solo a mí sino a Cani, a Fragio, a Arce, a Spirit. Que nos sigan apoyando y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Gracias. 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 Gracias.